Amados intercesores, seguimos hablando de los deseos que provienen de Dios. Imagínate que no sólo renuncies a los malos deseos, como debemos hacer todos los cristianos, pero que te llenes de los deseos de Dios, una pasión por ver las almas perdidas, rescatadas y mentoreadas, disipuladas. Dice el Salmo 24 que Él conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Mire estas dos palabras, deseos y planes. Dios quiere darte un deseo junto con pasos claros para que lo cumplas. No sólo un deseo que está flotando allí en el aire, sino que comienzas a escribir cómo vas a cumplir este deseo. Por eso líder, intercesor, aquellos que tienen un deseo de ver a los pródigos llegar a sus grupos, no se queden con el deseo nada más. Comencemos a escribir los pasos. Dice Dios te conceda los deseos de tu corazón y haga que todos tus planes tengan éxito. Vamos a presentarle hoy al Señor deseos santos y planes divinos para alcanzar a los perdidos. Esto se va a multiplicar. Esta red va a explotar. Pronto vamos a estar hablando de miles de grupos, no cientos, sino miles de grupos, miles de reuniones de oración por día y disipulado. Recuerda el Salmo 24 y comienza ahora a escribir planes de éxito, planes para Dios, planes para la multiplicación. Dios te bendiga.